Este es el museo más pequeño del mundo. Un ascensor de 6 metros cuadrados en Nueva York reconvertido para albergar una exposición única por su tamaño y su concepto. El zapato lanzado a George Bush en Irak, una mochila de Disney a prueba de balas o golosinas. Hay gente que se lo toma muy en serio, otra que lo encuentra divertido. Algunos solo necesitan 5 minutos y otros pueden pasar horas, pero sobre todo es un espejo. Una parte de nuestra sociedad se basa en estos objetos y normalmente los ignoramos, pero en el museo les prestas atención porque cuentan historias sobre quiénes somos. Cada fin de semana se acercan unas 200 personas. Un lugar que no deja indiferente a nadie. Parece una colección de objetos encontrados en las calles de Nueva York. Es la sensación que me da. Está muy bien montada, así que da la impresión de que alguien se ha preocupado por estos objetos que perdemos. Una exposición cotidiana donde el tamaño no importa. Gracias.